Estas imágenes ubican a la teleaudiencia en el Salón Azul del Centro Cultural Universitario, en oportunidad de la presentación del libro Ser Feliz y o Tener Razón, las artes del convivir, que tiene como autores a Marta Chemes y a José Pérez Bahamonde. A través del recorrido de sus páginas, los escritores brindan su experiencia literaria, basada en la Clínica de la Comunicación, aportan reflexiones y abren cuestionamientos acerca del modo de conocer y darse a conocer a través de estrategias, recursos y habilidades que plasmen el deseo y el placer en la convivencia. Marta Chemes es doctora en Fonoaudiología y Psicología de la Universidad de El Salvador, en tanto José Pérez Bahamonde es licenciado en Psicología de la Universidad de Valencia, España. Agradecemos la invitación.